¿Cómo se está desarrollando el proceso electoral aquí en el Cantón Girón? Muy bien, muy bien, sin ningún inconveniente, con normalidad, en transcurso de estas horas desde que se instalaron las mesas receptoras del voto, sin ninguna novedad, sin ningún inconveniente. Todos los kits vinieron completos, sin ninguna novedad, las juntas receptoras del voto, como se es lo establecido a la hora que tenían que llegar, pues llegaron, se estableció las juntas receptoras del voto, sin ningún inconveniente, con todos los kits al 100%. En el Cantón Girón, que había una votación, digamos, extraordinaria, además de las otras, pues era necesario, el Consejo nos había pedido que hiciéramos una observación. En los otros colegios no ha habido ningún problema, hemos estado nosotros dos, en el Colegio Girón y en el Rafael Chico, y allí no ha habido ninguna observación. Estamos haciendo un acompañamiento al proceso, en el cual los ciudadanos, las ciudadanas, tienen derecho a participar, haciendo uso de ese ejercicio ciudadano del voto, ¿no? Creo que aquí en el Cantón Girón se está desarrollando con bastante normalidad. Aquí hay una particularidad de la consulta popular, ¿cómo está viendo que se desarrolla en base a ese tema específico? Mire, este es un hito, un hito histórico, no solamente dentro de lo que son procesos electorales, sino creo que es un hito de la participación ciudadana, ese derecho que tenemos y que está consagrado en la Constitución para poder decidir qué queremos de nuestro presente, de nuestro futuro, con respecto no solamente a quienes nos van a conducir, la ciudad y las diferentes parroquias, sino a quienes, qué se va a hacer con nuestro territorio. Definitivamente esto marca un precedente dentro del Cantón, de la provincia, del país y de Latinoamérica. Yo venía a sufragar y vino un señor a decir que este año no ha habido mesas con personas con discapacidad. ¿Qué le parece la situación? Mal hecho, porque no hay preferencia, pues. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana, no se sabe, nunca nos han socializado. Eso. Hubo inconveniente ahí. Claro, hubo inconveniente, claro. Mucha papeleta, pero bueno, ya las que se pudo hacer, se hizo. Este proceso histórico para todos, no solamente para el Cantón y la ciudad de Girón, sino para, yo diría, no solamente para la región del sur del Ecuador, sino para todo el país. Vemos con satisfacción que hay un proceso, se da llevando a cabo de forma tranquila, pacífica, con espíritu realmente ciudadano, democrático, de respeto en general. ¿Qué incidencia cree usted que tiene en el proceso el hecho de que en la mañana, por una instalación tardía de la Junta Receptora del Voto, nos entregaron dos papeletos de la consulta? Bueno, sería grave que si eso se ha consolidado y no se ha rectificado, pero hemos sido informados de que ese asunto ha sido solucionado. La lucha constante que hemos tenido, a veces vamos cosechando poco a poco este fruto, no vamos a decir que con esto ya se ganó todo, ¿no compañeros? Tenemos que seguir siendo unidos para ver el alcance de esta consulta. En realidad se ha llevado de la mejor manera el proceso, sin grandes inconvenientes, todos los pequeños inconvenientes que se pueden dar en cualquier proceso electoral, que se han venido dando en los varios procesos que hemos llevado a cabo, se han solucionado enseguida, con los coordinadores de mesa, los coordinadores de recinto que están asignados a cada uno de los recintos en todos los cantones de la SUEI, han podido resolverse a medida que han pasado los minutos, sin que se presenten grandes problemas. www.achiras.net.es El portal de Girón